En el transcurso de un acto celebrado en los salones del Hotel Nelva, el Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno ha celebrado la graduación de más de 400 alumnos pertenecientes a las promociones de sus diferentes ciclos formativos de grado medio y superior. Los futuros profesionales del área sanitaria festejaban el fin de su ciclo de formación en las áreas de imagen para el diagnóstico, prótesis dental, laboratorio diagnóstico clínico, anatomía patológica y citología, emergencias sanitarias, cuidados auxiliares de enfermería y animación de actividades físicas y deportivas. La ceremonia estuvo presidida por el coronel jefe del Tercio de Levante de Infantería de Marina, José Luis Carballo Álvarez, y a la misma asistieron numerosas autoridades civiles y militares. Durante su intervención, el director del Instituto, Francisco Javier Pujante, resaltó el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso mostrado por los futuros profesionales del sector sanitario de la región y de todos aquellos que cursan los ciclos a distancia desde ciudades como Bilbao, Madrid, Granada, Córdoba o Valencia. Acto seguido tuvo lugar la entrega de los reconocimientos a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su colaboración en la formación de profesionales comprometidos con una España más segura, entre los que se encontraban el Tercio de Levante de Infantería de Marina, la Infantería Ligera Paracaidista, la Quinta Zona de la Guardia Civil y el Sindicato Unificado de Policía, todos ellos formados en materias sanitarias como emergencias, desfibriladores semiautomáticos externos y soporte vital básico. A continuación llegó el momento más esperado de la celebración, la entrega de becas y diplomas a los alumnos de los ciclos de grado medio y superior del Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria, Claudio Galeno. La directora general del Instituto, María Elena Molina Jiménez, fue la encargada de clausurar la gala, manifestando su orgullo por la talla humana y profesional de los nuevos titulados. Gracias por ver el video.